La gran ilusión, ¿no? De poder estrenar el coche con la familia. Esto pasó en la Ruta 3. Lo estaban estrenando. Es más, este hombre no solo estaba disfrutando con su familia de este viaje en auto, este viaje inaugural, sino que además él quería trabajar como chofer de Uber. Y el chofer iba a aprovechar la posibilidad. Lo chocaron de atrás, el auto descarrila, se prende fuego, mueren varios integrantes de la familia y el autor del choque, el responsable de todo lo que pasó, quedó libre después de pagar una fianza de 10 millones de pesos. Hay una familia que pide justicia, Lorena. Sí, claro, una familia. Estamos comunicados con Natalia. Natalia es la mamá de los chicos que murieron en ese auto. Imaginamos cómo están viviendo ustedes esta situación. Buenas tardes. La verdad que es un infierno, una pesadilla. Cada día es enterarse de algo que, a ver, el tipo por tener plata queda libre, pagó su muerto y ya está, se olvidó. Eso es importante que nos señales, porque este hombre pagó una fianza millonaria, millonaria, sí, una fianza muy importante, le impuso la justicia y ya quedó libre de culpa y cargo. Pero, más allá del homicidio culposo, obvio. Sí, sí, él pagó esa fianza que, por lo que tenemos entendido, entregó un inmueble de él. Sí. Y con eso ya cubrió el desastre, la masacre que hizo con nuestra familia, con mis dos hijos, con sus tres hijos, porque fallecieron sus hijos mayores. Sí. Daira, de 19, Demián, de 17, Mía, de 6, con su sobrina, su primita, que es de 14, Lara, y él, Alejandro, de 39 años, que festejaba ese día su cumpleaños, justamente. O sea que, para reconstruir lo que pasó, que por supuesto es muy doloroso, son cinco los muertos por esto que pasó, ¿no? Sí. Cinco los muertos. Sí, sí. ¿De dónde habían salido y hacia dónde iban, Natalia? Nosotros somos de Merlo, ellos salieron el mismo domingo a pasar el día a Tandil, y estaban volviendo. Yo la última comunicación que tengo con mi hija es a las nueve menos cuarto, y nueve y diez nos informaron que fue la llamada por el accidente. ¿Y pudieron reconstruir qué fue lo que pasó, a qué velocidad, por ejemplo, venía este hombre, y en qué circunstancia los atropeza de atrás? Por lo que sabemos, tenemos el audio del camionero, porque ellos chocan contra un camión de Loma Negra, que dice que, este chico dice que él ve, que él viene a una velocidad normal, que ve el auto que viene atrás también a una velocidad normal, y que a lo lejos ve un destello que viene con mucha velocidad, y que después siente el impacto, y que este hombre sale por sus propios medios, y sale caminando, y a los metros, se empieza a incendiar el auto donde viajaban ellos, con nuestra familia, y el auto de él. Pero con la posibilidad de que él pudo salir. Salió vivo, y está vivo, y está en libertad. Nosotros estamos llorando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, sobrinos, el mismo día que nosotros los estábamos enterrando, a él estaban dando la escarcelación. No, tremendo. Por esa suma de dinero. En esos instantes, entre que se produce el choque, que el auto se va a un costado, y se incendia, en esos minutos, ¿no pudieron hacer nada, digo, para tratar de salvarlos, abrir la puerta, muy pronto tal vez para que llegaran las ambulancias o los bomberos, pero no se pudo hacer nada? ¿Qué les dijo el camionero? Nosotros con el camionero, en sí, no pudimos hablar, tenemos un audio de él, pero no, el auto quedó completamente destruido. ¿Natalia? No, sí. Perdón, ¿cómo un audio? ¿Lo tenés en tu celular? Un audio que... el audio... A ver si lo podemos escuchar, porque es la persona... Lo va a buscar el abogado. Bien. Donde él explica, más o menos, cómo fueron esos últimos minutos. Sí. Porque, en realidad, esta persona viene a tanta velocidad y no frena, frena contra ellos, o sea, ellos fueron su amortiguación para que él se salve, porque si uno ve la camioneta de él, no tiene mucho daño, sin embargo, ellos, no quedó nada, no quedó nada. A nosotros nos entregaron cinco personas totalmente calcinadas, imposibles de reconocer, prácticamente. Natalia, ¿fuiste al lugar vos? Y él está en su casa. Nosotros, el lunes a la mañana, cuando no teníamos novedades, porque intentábamos llamar a todos los teléfonos y todos nos daban apagado, empezamos a recorrer por acá, por la zona, a las comisarías, y en la comisaría de acá de Libertad, a partir de Merlo, donde somos nosotros, nos dicen que estaban buscando a la titular del auto, que es la hermana de Alejandro, Jessica, y que le dijeron que habían tenido un accidente, que teníamos que dirigirnos a la comisaría de Cacharí. Claro. Y esto fue alrededor de las 11, 11 de la mañana del día lunes 26. Y nos fuimos y no nos dieron ningún tipo de información. Y ya con esto de decir, a ver, nos están mandando a una comisaría, no nos dicen nada, ya nos imaginábamos lo peor. No, nos estaban mandando a un hospital, nos estaban mandando a la comisaría. Y ya íbamos con eso en la mente, y cuando llegamos a la comisaría de Cacharí, nos informaron qué es lo que había pasado. Tremendo, muy fuerte. No sé si el abogado pudo rescatar el audio, si vos lo acercás al micrófono, se puede escuchar el audio que dejó el señor que estaba en el camión. A ver si ponés el micrófono, ahí. Que es la reconstrucción de primera mano, porque es el hombre que pudo ver todo. Es el camión con el que chocó esta familia que estaba viniendo de Tandil. Doctor, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no, la verdad, si quieren, podemos hacer pasar a producción el audio de este muchacho. Lo podemos intentar pasar desde el teléfono. Sí, desde el teléfono. Desde ahí, desde el teléfono le pone el micrófono. ¿Su nombre, doctor? A ver, Marcelo Chumbita. Marcelo Chumbita, bien. A ver, vamos a escuchar el audio de... Cinco muertos, hay, un quilombo bárbaro. No fue mi culpa, no fue culpa de tampoco del auto que venía atrás mío, que es donde están todos los muertos. Una gran Cherokee de Tandil venía como a 200 kilómetros. Se la repuso mal el auto que venía atrás mío y el auto se me metió en vía abajo. Bueno, los dos se me metieron abajo, después se fueron a la banquina, allá abajo se prendieron fuego, explotaron, de todo. El viejo se salvó, no sé cómo, salió de la camioneta e hizo 10 metros y explotó la camioneta. Ah, una película de terror todo. Así que bueno, hasta que no se aclare todo esto, no me van a... Bueno, la verdad que contundente el audio, no hay mucho más que decir. Y lo dice, es muy fuerte, lo dice él en un grupo que tienen de camioneros, que por suerte le llegó a la familia. Lo vamos a estar aportando a la causa porque la fiscalía nos lo ha pedido. Y más allá que él ya declaró, nos parece totalmente contundente porque es como usted dijo, Mayal Tessi, de primera mano. O sea, él mismo ve cómo ocurre todo. Claro. Marcelo Chumbita, doctor, muchas... Y lo que obvio... Sí, 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 termine, por favor. No, gracias a ustedes. No, cortito nada más, que la familia obviamente está enojada y causa indignación que hayan escarcelado al señor Castilla por esa suma de dinero. Las cinco vidas no valen 10 millones de pesos. No, no, no. Así que gracias a ustedes. Gracias, doctor, y un abrazo muy, muy fuerte para toda la familia.